Y aparte de eso Tienes que dar permiso tú No es que me den el código listo No Dale amigo Gracias guacho Gente el bogo me solicitó Amigos de Youtube Dale amigo gracias guacho Te necesito la 23 Adiós Que capo el bogo Amigo la concha de la vieja Del bogo Salvo las papas amigo Hashtag Vos we te amamos guacho dale 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 Activen activen Venezo culo El venezo culo amigo No amigo muy capo el bogo El día que te vean personas Te voy a agarrar los dos Vos we Te pensaba El día que te vean personas te voy a meter un bife Amigo te voy a decir Que onda con vos amigo Que andabas flasheando por un jueguito Y ahora que te tengo frente No decís nada gato ¿Eh? ¡Bum! Una sola advertencia Un recatate ahí Un churrasco Para que vos te pongas bien pillo Y sepas papá Que sos mi hijo Hasta vos es ¿Eh? Te arranco a la piña de toque Gil Arrebatado Arrebatado No Uy me asusté amigo Pensé que se veía todo negro Listo Pa El venezo culo del bow Se puso la 28 Vamos bow We carajo Ahora si gente Nos recontra Ahora mismo damos a la rotonda Pa que venga cualquier Chupa verga Hacerse el piola Y lo sacamos a los tíos De uno Uh amigo Ese crimen está épico Lo sacamos a tirar todo Mirá Ve Para que pasen ese tipo de cosas Que venga alguien Y diga Che la rotonda Blah 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 Ah si Plah Lo recabamos a tirar La primera vez Que te veo Con pocos viewers Recién prendí igual Se me había cortado el stream Encima apenas prendí Se ve que le llamó la atención El título a todo Porque Prendí al toque Tenía 6200 personas Hasta que bueno Me crayó toda la cuestión Pero ahora ya estamos Flama Pa Así que no remudamos A la rotonda No te pongas nada Uh mirá Tengo que cambiar la categoría Está en charlando GTA B Bueno gente ¿Estamos ready O no estamos ready? El teléfono Si no lo voy a decir El bobo se puso la 10 Pa ¿Dónde estoy? ¿Qué? Decime que esto es Dobus ¿Esto es Dobus? Me pregunto que voy a sacar la camarita Y listo Pa Que piase el rol Que piase el rol Baby ¿Esto es Dobus? Amigo ¿Pero qué onda? ¿Pintó El barrio de un magabundo? Uh y una fogata Me gusta el fuego Me gusta Me gusta Sí, sí, sí Uh no Creí que me iba a prender fuego Y no ¿Qué carajo amigo? Las calabazas ¿Por qué hay calabazas? ¿Por qué hay calabazas? Arrebatado Dando vueltas La chipeta ¿Voy va señorita? Hola Un gusto ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Todo tranquilo Acá Disfrutando la buena vida ¿Vio? Está bien Me parece perfecto Si me disculpa Me voy a chamullar Un par de guachas Está bien Está bien ¿Qué le decía de eso? Era re virgen Chabón No sabía ni chamullar Arrebatado Dando vueltas En bicicleta En bicicleta Yo tengo Una rubia Que anda en bicicleta Tiene que ser Lomita ¿Eh? No tengo teléfono ¿Qué chingo? ¿Cómo no voy a tener teléfono Amigo? ¿Se puede ser que escuche El volumen bajito? ¿Del juego? ¿Y de todo? ¿Ustedes también Escuchan bajito Los volúmenes? No, no Uh, Duraco Alto sub Por una banda de Messi Che, algún mod Se me dice Se me dice si se escucha Abajo o no No soy volumen Uh, está re full El volumen Está re notorio VUG No amigo ¿Por qué no tengo teléfono? ¿Qué carajo? Me re fui Pa En un mundo Sin teléfono No tiene sentido Quiero vivir Arrebatada Dando vueltas La chipeta ¿Y estos giles? Ah, ¿estas son mis ranchadas? Muchacho ¿Qué onda? ¿Qué onda, brother? De paseo Vamos al barrio Pará, pará, pará Que están adentro Los pibes en el hospital ¿Qué otra camioneta? ¿De dónde salió amigo? La acabo de ver Sí, sí Te acabo de dar cuenta Podemos que gritarse al lado Hola, Mike ¿Cómo dices que estás? Oye, oye, oye Tengo una pregunta A tu aficionado Es la misión En donde tienes que robar El banco Oh, está Oh, está bien, Mike Vete a la mierda Hijo de perra Ay, ¿por qué te enojas? Ay, amigo ¿What? Escucho todo Demasiado ultra bajo Soy yo solo Supongo que sí ¿Qué onda? Uh, lo que me faltaba Que si me hubiera Todo es el tipo Otra cosa, gente También Es que A ver si no puedo subir acá Yo puedo comprar hoy Pero no tengo un sope Tomá, tomá Bueno, fue de gente No, lo veo Se tapó No, ese Otra cosa También es que Cambié la configuración Del mouse Viste Estoy probando Como distintas sensibilidades Ayer Estuve todo el día En el Goon Game Como para probar sensibilidades Viste Porque Me descargué El Razer Synapse Que es tipo ahí Para configurar Todo lo del mouse Y todo eso Y jugaba con 1800 DPI Tipo Una re banda Y ahora me lo bajé A 400 Porque supuestamente En 400 Lo tienen los que pegan Pero bueno No me acostumbro Tengo que acostumbrar Un toque Así que Así que Así que Te amoré de esa No compraste Si compré ¿Un bote? A ver Me voy a comprar allá Arrebatado Dando vuelta La jipeta ¿Cómo le va doctores? Todo tranquilo Me diría Si me toca El botequín Semanal Miren Gracias señor Hasta luego O Max Cualquiera Dígame Un botequín Para Para mi compañero Se lo invito yo No amigo Pucho Demasiado bajo Sarch ¿Es tenerte burro? Si, si Tiene, tiene Che ¿Ustedes también Escuchan bajo A él O solo yo? Solo vos Creo Gritá, gritá Y por la puta Perfecto Lo escucho fuerte y claro ¿Ale uno le querrán Entregarse el botequín Y olo anotar? Eh, perfecto ¿A quién se lo tengo Que entregar? A un día A un día A Chis A que está hablando Por teléfono A ver ¿Cuál será el nombre Del sujeto de Arturo Edificio Arturo Ah, sí, sí, sí Entonces Igual Entonces puedo comprar uno ¿O no? Ahí está Perfecto Señor Dígame ¿Me muestra A ver si O cuál sea su nombre? No, amigo Malay Boludo Está en máximo Ahora doctor Ahí está A ver, a ver, a ver Ahí está Lo escucho Excesivamente bajo La puta Que mi remil parió ¿A mí me escucha bajo? A todos A todos Y capaz que Tenés bajo ahí El cosa, ¿no? La cuestión Ok, ok Listo Doctor No vemos entonces Adiós Uy, me apareció Un report Ahí de uno Che, escúchame ¿Vos estás al tanto De unos contratos? ¿Contratos de qué? Para vender autos Que ya están teniendo todos Eh, compa Solo tres Ah, sí, sí, sí Me comentó ahí Frank Eh, así que seguro Que en estos días No lo giran Ah, ok, dale Sí, sí Bueno, vamos al shop Eh, radio 85.0 ¿Puede ser? Eh, compa Me están No, pero, escuchá Sí Vamos a .12 La misma Pero .12 ¿Cómo? ¿Cuál? 85.12 ¿Pero por qué 12? O sea, es un número Reimparo O sea, de frecuencia de emergencia ¿Cuál sería? Eh, bueno 15 ¿Sabés por qué? Para no estar más con redondos Boludo Porque ya pasó un par de veces Que se mete cualquiera Claro, pero A ver Por ejemplo Yo iría a la 72.5 Un ejemplo 7.2.5 Bueno, dale .12 Es como muy jugado Sí, si no es tipo 7.2.15 Entendés que es 20 Pero bueno Se atentió ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mamá, huevo ¿Quién se busca un coñazo, muchacho? 7.2.5 ¿Eh? ¿Qué haces? Rastreo, puto cagón Vamos No fui vos Baracuda Hola, ¿qué tal? Estoy abajo del mapa Hace rato Y no puedo salir De ninguna forma Salud Perdón la molestia Le voy a poner Ja, 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 bro Alto gil Ah, era re mal cosa Eh O sea, no soy admin, gente O sea, tengo el coso de admin Porque ayer estaba pelotudeando Y estábamos Cuando Bowen me estaba Sí, sí Haciendo ahí la cuestión De las casitas En la rotonda Me había dado eso Como para probar una cosa Y después Se fue a dormir Y yo me fui a dormir Me olvidó Se olvidó quitarmelo Igual Obviamente No voy a flashear Nada con eso Pero van a ver Hay un par de Por si va Ahora le voy a mandar un mensaje Fincha rueda Fincha rueda Se escucha lo que hizo Por mí No Escuchame, tío Me voy a cambiar ¿Me escuchás? A ver si le metemos Dale, muchachos Vé tan le Vé tan le Vamos al shopit Y shopit Y shopit Dale ¿A quién estamos esperando? La bocina de esta Ah, el otro de chupaveras ¿No? Arrebataba Dando de vuelta A la shiporri Hola, hola Hola, bonita ¿Querías renovar Seguro médico? Sacó un par de guanacas No, igual no tengo O sea Creo que el admin Es por niveles Y Vogue a mí me dio admin Y no, lo único que puedo hacer Es revivir Y usar no clip Que el no clip Viste eso que hace Vogue Que vuela por todos lados Solo eso O sea, no puedo dar arma No puedo dar bala No puedo dar plata No puedo Spawnear auto No puedo hacer nada De eso Bajate mientras Que arreglo la motora Eh, no Arrebatado Dando vueltas A la shiporri ¿Te imaginas? Después le Estaría bueno Para hacer un stream Un stream ahí Que diga Un día siendo admin Y trolleando gente Ah, viste Y ahí nadie Me podrá bañar Ya No te subas Hijo de puta ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Listo, subíte Ah, ok, ok Uh, ahora escucho piola La escuché re piola Ori Tipo, re fuerte Dale, vamos Vamos ¿A quién están esperando? ¿Puedo tirar un tiro al aire? De ahí Uh, no tengo teléfono ¿Alguien tiene un teléfono Que le sobre? Bueno, sí Sí voy a agregar uno Sí, sí Apurate La concha De tu vieja Puta Uy, estoy con máscara ¿Qué? No me recate Decí que alcanzaste La iluminación Y volá Y ahora el tramposo Uy, uy Uy, amigo Decí que estaba Chiclosísimo Yo me olvidé Donde era Mi propia casa Uh Che, ¿me escuchan? Sí, sí Se te escucha Ah, perfecto Eh, ¿quién? ¿Cuántos somos? ¿Seis, no? Somos como Nueve, compa ¿Posta? Bueno, bien, bien ¿Qué va a hacer? Vamos a atropellar Ah, ¿se va a hacer? Ah, no, pero somos Ocho, que re Pasó por arriba Vamos a ver ¿Qué onda esto? Espera ¿Salió por eso? Ah Arrebatado No, está ni chipillía ¿Me escuchás, boludo? Sí, te escucho Muy bajo, amigo Me la baja una locura No, me la conté Escuchame Radio 72.5 ¿Se pararía que no andaba en esta, bol? ¿Evergencia? ¿Lo llamó mal? ¿Qué onda, hijo de puta? No Contacte el máximo A ver, no hay que ser O sea, escucho más fuerte La voz en mi cabeza Que a todos ustedes Fijate el conector Del Jauri A ver A ver Bueno ¿Qué va a ser yo? ¿Qué va a ser yo? Me la he olvidado ¿Qué va a ser yo? Qué gole Qué gole, compá Qué gole Qué gole Qué gole, compá Hola yo no tengo arma voy a entrar acá yo tengo pero sin bala tenemos 30 cargadores que compramos cheta la cuestión what miren el tren que tren el tren de aragua pa auris ahora se escucha un poco más vocecitas pero ese por ejemplo la voz esa la se escucha re piola yo no sé caballito mira subete a mi moto está excesivamente fuerte lo escucho ¿dónde están chupachichis? ¿qué hace chupachichi Johnson? una vueltica aquí, una vueltica aquí a la plaza dale una vueltica acá, una vueltica acá a los pibes a ver habla bien pedo bueno lo escucho igual che para esperen el tren de aragua te pudiera pedir un favorzazo decime ahora la escucho re piola te está hablando por radio no está acá ok no, gracias me estás hablando por radio viene ahí que estamos toda la ranchada bueno venite a shopping que estamos por acá y si decime, pedime, pedime, pedime ¿qué querés? para retunear otro o no para tunear un autito ah si de una más vale pero venite acá que tenemos que hablar una cosa bien importante estamos todos acá falta bueno más dale esperen somos ocho el culo te habrá ocho rey ¿qué más falta? el lobo ah el lobo no contestó nada no bueno vayan mientras todos a ponerse este color bueno ok no por favor por favor ¿qué? no quiero usar ese conjunto me da un conjunto ponete cualquier conjunto pero de este color bien gracias bueno igual vas a quedar como un chupaverga porque vas a ser el único que no lo tiene no me importa al menos el pantalón si, si el pantalón es ah dale perfecto yo voy con vos yo voy con vos ¿a dónde van? ¿por qué no se cambian adentro de la casa? pues que no tengo para cambiar adentro de la casa ah pobre ¿y este quién es? como que quién es, verga ah sos vos andate vos cambiate porque podés cambiar vos ahí vestirte así tenemos ahí una cuestión importante que hablaba muchacho hay que rolearlo lo de ratatón ahí se no lo sabe nadie ¿qué? ¿qué? ¿te la confiscaste? ¿ah qué? no te la recontra robaron amigos vinieron los vagos eran fueron los vagos amigos vinieron con AK-47 y dijeron eh órale pinche vato culiao hueona hueonao perrequín gilipollas dame la camioneta y mataron a Ryan mataron a Sabatini y a todos los demás solo me dejaron a mí para que quede eh con memoria y recordarte la voz y después tomemos venganza contra ellos así que se viene un buen tiroteo contra los vagos listo vamos perfecto tengo solo mis puños listo yo también tengo solo mis puños no esa camioneta tenía 30 cargadores a la mierda igual se la no la agarró los pibes se la llevaron che ojo con esa chata boludo que tiene todos los cargadores en la boleta en qué tienda qué tienda fueron así vamos nosotros barrio bajo barrio bajo barrio bajo ok venga muchachos vamos déjame que remaneje yo ahorita dale dale no guarda che este sultán no es el sultán normal no este es el sultán antiguo cargándose cargándose baje uno de atrás cargándose al salchichán el horto ahora si se escucha repiola ¿no gente? listo se viene la mudanza la rotonda che pinta conjunto nuevo ¿no les gusta este? para mí este está muy facha si si pero otro nuevo o sea ustedes pueden hacerse el sulto no pero pinta estar todo igual boludo y no hace falta o sea con que usen los colores está todo piola ¿por qué gente no le gusta este conjunto? hijos de mil puta está tremendo el conjunto por favor no que gatos si si yo lo tengo puesto a la mierda ufa amigo espérate si 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 está fuerte la zona ¿no era barbares bajos? que imbécil pero aquí pusieron esa porongo boludo no pero no es por eso es por por los automovilísticos de mierda eso no igual este fuego hace que mi mente explote boludo que intensa tenés pinta de tener muchos sentimientos fuertes contra el fuego cuéntame más a la mierda ¿dónde estoy? éramos como 25 en el auto ¿qué? vamos ¿cómo andan los pibes? necesito municiones tengo que pasar por mi casa me dejaron retirado pato y solo en la tienda no ¿cómo? no importa lookeé un auto uy no viene el dueño no no ahí te vamos a pasar ahí te vamos a buscar ¿era suyo este auto? no escúchame vení pará un segundo ahí le pasé el teléfono a los pibes dale otra cosa estoy por mañana me tienen confirmado eh gordo mi auto eh gordo fisura mi auto loco ¿qué haces con mi auto? ¿cómo cómo? es mi auto loco este uh pará que está hablando un chupapija ¿qué? ¿qué dijiste? este es mi auto loco ¿está hablando vos? yo la señorita ah la señorita con razón yo flasheé que estaba escuchando voces cerebrales no loco no me robó el auto que es lo que me costó esto que linda voz es te daría la del diputado ya mismo muchísimas opa muchísimas gracias señor cuando quiera pinta la del diputado bebé no bueno lo acabo de entender a ver bancado a ver si te pongo esta teta me la chupa si querés bancar a ver a ver pero para si no hay camarita no porque no sería la del diputado ¿alguien tiene una webcam por ahí? ¿quién filma loco? en switch en switch ¿cómo es que se llama? el verdadero chupa chichis squirt en switch en switch bueno ahí está ¿cómo me decías compa? no sé chupame la pija puta a la mierda a ese de un eddy cualquiera loco escuchá loco casi traves Scott casi me robo al lado y me tocó traves Scott no te estoy escuchando nada pará 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 ¿qué me dijiste? ahora sí ahí está ya mando unos papeles ¿viste? ché mañana mañana si me firman o no la groucho ¿viste? ché esta juntar juntar un par de de piernas interno muchachos porfa la misma forma porque me gusta a mí me caen bien ¿viste? para avanzar a la ular todo ese tema ¿viste? lo que hice una mano ¿todo ese tema de qué? ok no entendí y todo el tema de la groucho y toda la bola con todo lo que se mueve ah de una dale dale quería juntar un par de piernas ¿viste? igual somos una más nosotros mandé mandé un par de boletos de avión y somos casi 18 19 piernas a la mierda yo tengo tres piernas por ahora nomás se nota con ese color de piel amigo ah dale pa pero bueno nada la idea era un poco eso ¿viste? empezar a juntar ¿y qué le pasó al pelado chupapija ese que antes era dueño de la groucho dice los rumores que era medio putazo ¿puede ser? me comentaron a mí me comentaron me comentaron está bien decí que se fue porque me caía para el orto ese sujeto no la piola la piola la piola está bien compa bueno después hablamos piola entonces dale bueno ahí a los pioles querés mi teléfono dale rey cuídate nos juntamos a las manos espere espere te llevo te persigo ¿nos fuimos? vamos tengo que manejar yo igual ¿qué anda rubia? bueno muchacho tengo que mostrarle algo vamos 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 por lo más buena que esté no tenemos que ir puta madre si no te va a dar bola compa ¿qué? ¿para qué? me senté arriba del techo y me bajé rubia cuando quiera te hago la del diputado bebé no bebé pará estaba desplegando mi chamus le dije te llevo te persigo compa antes de seguir puede ir a eso becas venga muchachos síganme por acá ¿se acuerdan que la otra vez les había dicho que estaba hablando ahí con con unos vecinos a ver si nos alquilaban unas casitas? no ah sí 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 recuerda ¿qué pasó? vengan al garage este primero vengan todo este garage entren conmigo ¿qué hacés? me exichango para de pajearte guardate auto guardate auto chocame nomás pa total tengo auto para tirar para arriba ¿no? chévame porque yo no tengo auto no puedo sacar auto saco un auto para cada uno pa ¿écha la guardo la camioneta? para, para, para dejen, dejen dejen todo ahí dejen todo ahí ¿la tonteo y no la guardo? esperen sí, sí, guardala si quieres va, no, no hace falta compórtense el copo dijo que dejaron las cosas aquí y ya está sí, no lo ven ¿qué anda copo? sí, nadie movió nada ahí está muchachos cada uno agarra un autito y síganme sigan a la ratita a la ratita con parlante sigan para, quédense quietos ¿qué hace la camacho? y soy madafaka nos fuimos pa que el otro va caminando ¿quién? nada ¿qué le parece este lugarcito? no me la conté pongan los autos ahí todos, todos en filita todos en redondel pa estaba lejos o no por eso le di tantos autos pa que, viste aguanten el viaje uh, pero son re chuecos hijos de puta ¿qué pasa acá? mexicano no era pata pon el auto bien esa simetría no te la robo rey pero no me gusta está la vía del tren atrás y hace mucho ruido bueno, listo mejor la excusa perfecta para sacarte de la organización ella no puede dormir ay, suena el tren perfecto estoy jodiendo una vez la puta vía que pasa el tren ponemos adelante ponemos adelante el tren de aragua no, mía hacer lo tuyo opa ¿esto es nuestro? más vale nos recontramudamos papu a ver nadie se pone un buen temita vos podés gominola ponete un tema bien gángster dale, dale uh, somos una banda amigo o sea, una banda oficial ya, caía retarde el choc uh, sí sale, sale estoy tarde la cruz oficial jajaja sale que me chupes la pija cuando quiera perfecto si, ahí ¿por qué está? ahí está ponete pierdo bueno muchachos todos gritando todos gritando oh bueno muchachos nos mudamos más que nada porque dicen que este barrio está cotizado viste y si el barrio está cotizado es porque hay mucha gente que quiere tenerlo y si hay mucha gente que quiere tenerlo el que lo tiene que tener de verdad tiene que ser lo más poronga ¿y quiénes son los más poronga? está cotizado es porque hay mucha gente que quiere tenerlo y si hay mucha gente que quiere tenerlo el que lo tiene que tener de verdad tiene que ser lo más poronga ¿y quiénes son los más poronga? para el otro para el otro para el otro pero yo lo tiro para tu barrio tu barrio tu nero están escondidos en el mío estamos contando el salario tú mi pistola yo no te dejaré vivo somos rosa pero roja tu barriga estamos subiendo en lo alto en la cima no te metas o mi gente te derriba suenan disparos y te cortamos la vida andamos en perfectión por la street aunque la mirada tiene en mí andamos fascinando por la street nosotros en la calle somos kings la cruz se respeta 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 código F la cruz se respeta te damos con el cusín estamos en el bloque o manigosa por ti cantamos pectín caminando por la calle no hable usted su jefe hable usted su jefe de unas palabras dale tío de unas palabras dale de unas palabras dale dale tío dale tío los vecinos no son más los vecinos bueno compañeros ahora son los enemigos que hermoso lugar eh chico vos tenés que sacar la foto estás en el ambiente joven vuelva a ser mi casa no el código la más puta idea yo soy la mía la de allá mira yo quiero esta compa esta de aquí yo la cante antes que voy a cantar yo no estoy nunca supongo que se repartirán yo quiero ella igual son todas iguales compa son una rotonda son todas igualitas saludos a ella la rotonda de CJ día saludos 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 estos parrionos negros estan escondidos se tiene que hacer de noche y dejamos todos los autos con la luz prendida sabe como queda? iluminado iluminado esa era la respuesta que queria escuchar ahora tu no que te pasa pelotodo? que te pasa tibu que no habla? no esta tibu esta re deprimido boludo esta tibu jado no estas tibu feliz o tibu enojado? bueno quien quiere cargadores? quien quiere cargadores? marico mira te voy a repetir maldito este es como la decima primera vez que los tiene que te pido dos cargadores que no tengo bala yo quiero no por que hace tanto ruido el tren la concha a su madre ay que pesado por la virgen bajar cosas tan pusi no sean o vives de a uno mira pero el F total oyeron? si si no me la contacte gracias papi tendria que ir a buscar a mi casita al costado la arma uno va no no ay no 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 se no se escondese los autos guarden los autos nos quedamos acá ya fue si marico pero le estamos dando razones por que nos vamos a esconder si se supone que es nuestro ahora son putos ustedes si pero lo ultimo que hay que hacer es disparar en el barrio que hacen picanteandose entre ustedes marico ya son putos que marico osea la idea es protegernos no jodernos escondense escondense la villa cruzati si what jaja se vinieron todos para acá 2100 que hijos de puta que son no 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 que bronca que onda ahora gente ya estoy en vivo no Esto me ve, me comenta ¿Pyron te quiere sacar la rotonda, amigo? ¿Pyron llega a querer hacerme algo? Lo sequeo de una Regala información más clean Le dicen a Pyron, boludo Desde el primer día le mostró la cara a toda la ciudad Chupó pene en toda la ciudad Me entregó la cola en toda la ciudad No sabe ni que soy Edi todavía, Pyron Le meto, pero La hueá en la chucha Lo hago cagar Pyron, la concha de tu madre ¿Sabes cómo te sientas los tiros? Voy a toda tu ranchada de mierda de putito Se repican, tío Cuidado Encima de la Purple Ice, amigos, son como 28 Los hijos de remil puta, boludo No sé ni quién es oficial y quién no Ni yo sé saber qué sucede Y tiró uno Era retarado Estaba re en un cumple Hermano, ni siquiera sabes que Edi es Litquila Vos podés irte a pensar No, es que lo de la rotonda, amigo, va a estar bueno Porque va a activar muchísimo los roles agresivos Porque todo el server quiere la rotonda O sea, no es una novedad que alguien quiera la rotonda Y encima que la tenemos nosotros Porque la tenía, boludo La van a querer, pero todos Che, perdí el chalecoide, eh Si, hay que reclamar todo, muchachos Dame la container Si, yo también lo perdí Voy a ir a buscar la container No, todos los autos se perdieron, amigo Si, obvio, quiero sacarlo acá, no me da igual Ahí quiero sacarlo, sí, vamos Vamos a sacar la auto Ah, mirá Chali, me llegó el reporte de Chali, amigo, mirá Me salieron letras rojas y perdí una pistola Con 120 balas Che, Chalondromo Dímelo, hijo Tratá de, cuando rezás Decirle a Jesús tu pasaporte Ah, mirá Bueno, perfecto Soy Dios No soy Jesús Recuerda eso, nena Igual mi pasaporte es el 22, por la duda Ah, pero Pero yo que yo era Que soy Dios, de verdad No, mamá, mamá Ahí se ha ido confiscado, encima Un carajo Sacate un auto Bancame que saco un auto rosa yo, eh Y te lo doy Guardá la camacho esa Digo, la camacho Le mandé a la Sankin Ahí vamos de nuevo, perra Radio, radio Ese estaba vestido de azul y se sacó la remera delante de mí Radio Ahora, ahora nos metemos ya y nos fijamos ¿Quién, amigo? El de recién ¿Quién? El que pasó en el auto de recién ¿Porta? No vi nadie Que pasó en el auto Sí, sí Estaba en el auto La ratita, amigo La ratita No sabe lo que va la ratita esta, boludo Listo, vamos No, mirá el humo que le puse al chino, amigo Está re ilegal Eso porque no lo usas una banda Amigo, esta ratita va épica, boludo Esta la tengo que empezar a usar para escapes La rotonda es rosa, pa Ahora sí, pa Ahora sí, vamos a hacer el rol de la presentación de la rotonda Y la selección de casa La radio ya saben cuál es, ¿no, muchachos? 7, 2, 5 Che, bueno, les decía Recién pasó uno azulcito y se sacó la remera delante de mí Pensando que no la había visto Jalo ahí Si quiere venir, que venga Bienvenido Bienvenido Y chaleco Me quedan en bala y chalecos ¿Cómo da reclamo, bro? En la nube No, bro, a mí Y sí, porque son como es plata, boludo Y sí, pero Cuidado ¿Cuántos tenías? Si no nos llegan a nadar Yo después lo reclamo con alguien ¿Pero cuántas tenías cada uno? ¿Tres cada uno, no? No, 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 yo A mí sí Yo tenía un cargador Un chaleco Y una pistola con 120 Dos cargadores, chaleco Vos no tenés ni la pistola encima, ¿no? Yo no tenía la pistola encima Solo perdí un chaleco Acuérdense Siempre que rezan Tiren su número de pasaporte Porque si no No le van a dar bola ¿Entendés? O sea No pueden ayudarlos Si no le tiran Bueno, no, no ¿Qué nos falta, muchachos? Somos ¿Y el Carlos y el Gomi? ¿Dónde están Carlos y Gomi? No, 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 por ahí Cuidado No tengo celu La puta madre ¿Aguien me presta el celu? Capaz que tengo algún mensaje importante por ahí Ja, ja Mirá el Byron, amigo Me mando una foto pelada, amigo Porque ayer nos recagamos a piña Bueno, ayer no fue Creo que falta ayer Nos recagamos a piña Y el que perdía se pelaba Y se peló Déjenlas todas prendidas Pongan el auto Marcha atrás Y lo tienen ahí Bien tuning Y le abrimos el Va, sola la camioneta Sola la camioneta El auto ese Déjalo ahí Dejá la ratita La ratita Déjalo ahí Déjalo al lado de la camioneta El autito Que pongan el autito Que lo pongan ahí al lado del otro ¿Cuál? La ratita ¿A dónde? Al lado del estudio Déjalo ahí Dejá ese ahí Dejá ese ahí Estaba muy cerca Que pongan la ratita en el medio No, no Pero la onda es que Ocupen un poquito más espacio Dejá la prendida No, vi Eh, poné Poné la ratita ahí Mirá Ya, déjame mover la camacha Y la camacha Me viene un poco más para allá Ay, hijo de puta Amigo, es épica la retonda ahí Para tirar facha O sea, tira demasiada facha La hija de puta Pónganse todo acá en fila Compa Ahí Que le quiero hacer ahí Una charlita Una mafia Blanco o negro Pa, ojo de la confianza Señor físico Eh, pero si no le dije nada Perfecto Ya te digo lo que quiero encargarte Necesitaría A ver si no No creo que andamos activos No le dije nada Papija ¿Qué confianza? Pedazo de tonto De tontito Vamos a poner De tontito Te crees Viola Porque sos De la mafia Te cruzo Solo Y te Hago Cagar Pa' dentro Duxon La concha Tu madre Estaba re picado Y re triroleado Viste Nada Nada Vamos a poner la cosa Como sos Mil disculpas Jefecito Arrepiso Que hay Mil disculpas Jefecito Si de blanco Jefecito 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 Bueno muchachos ¿Les gusta El nuevo lugarcito Que lukeamos? ¿O no? Está lindo Está lindo Está lindo Me gusta Me parece que se pone picante ¿Y saben por qué No mudamos acá? ¿Por qué? Mirá Te digo Yo cuando estaba Con los balas Supuestamente Este lugar Estaba muy cotizado Y supuestamente Los lugares más cotizados De la ciudad Los tienen que tener Los más porongas De la ciudad ¿Y quiénes son Los más porongas De la ciudad? Nosotros Los vagos Así que Un punto menos Para ustedes Hablando en serio Muchachos Los más porongas De la ciudad Somos nosotros Así que venga cualquier Chumpapija Y lo hacemos Y lo hacemos cagada Porque fija Que en este lugar Al estar tan cotizado Van a querer venir Una banda De organizaciones A hacerse los locos Y a pasarse de vivo Pero bueno Por eso mismo Nos movemos acá Para mostrarles Que nos reparamos de mano Y que Lo podemos sacar Cagando a cualquiera Así que Acá ninguno Se va a hacer piola Con nosotros Si viene alguien Le decimos La cru Hijo de puta Y sacamos La AK47 El mosquito La pochi Y lo hacemos Todo pollo De acá nomás Re mentira Uy Como que Un mosquito ya Va a pinchar Hablando de eso Me acaba de llegar Pará que saco Un ajotito mental Quiero repartir Dengue Listo muchachos Desde ahora Este va a ser Nuestra nueva casa Le voy a ir pasando Uno por uno Las llaves de su casa Va no Antes de eso Tienen que elegir Cada uno Cualquiera es de su casa Si más de dos personas Eligen la misma En casa van a tener Que jugar unos dados Listo Yo la elegí Muchachos Pero por orden ¿No? Si, si Yo elegí la de allá Así que estoy La de allá Que vaya Que vaya primero Si, si Que vaya Primero el tipo Pará Vamos a tener Que hacer una cosita Me parece ¿No? Para que sea todo Un poco justo Un poco justo Para todo Jueguen a los dados Y el primero Que sale Con el número Más grande Es el primero Que elige Hazlo por orden De jerarquía No, no, no No va la jerarquía Acá Vamos a hacerlo Por cuestiones Del azar Porque Una casa No te hace Ese más o menos O sea No, por eso Por eso Por eso Lo digo Así que Por eso Lo digo Que vaya Primero él Y está ¿Quién? Ryan Que es el Que está Por debajo No, no No, no Digo que No hace falta Vamos a hacerlo Al azar Para darle Un toque Más de Qué sé yo Más de De suspenso Exacto Así que Uy No Uy Bueno Bueno Alguno de esos Quizás puede Puede sacar un cero Listo Uy No me la conté Lana La banana cubana Ah bueno Salió Ganando igual El tío Al final Servía Tener una Guacha Y yo Que creía Que las mujeres No servían Muchachos Buah No sé No sé No sé No es igual Agarrate lo que tú quieras A ver A ver A ver Velocito Dale 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 Y hagamos Otro dado Para el segundo Que era la que está La Dale Parate en la puerta Parate en la puerta De la casa Che mirá Allá en la entrada Hay una casa a la izquierda Y otra casa a la derecha Que también están Y están tan buenas Uy Esos están piolados Bueno ¿Se eligió aquella? A la mierda La ve What? La ve volando Bueno Otra vez los dados Muchachos No Pará No No salen los dados No salen los dados Pará No me la conté ¿Tú los dados podemos jugar? Le interrogan Otra roja Uy Yo ni lo veo Oh ahí va Todavía no En breve la vas a ver Por favor A ver que me supera Saqué seis Saqué seis No 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 Que jodineo No Efe amigo Bueno Demian Somos vos y yo Vos querés vos Sí Aquí estoy Aquí estoy No pará Si son ustedes dos Hagan un dado Ustedes dos A ver quién elige Primero de los dos Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy No Pero si él quiere otra Que yo no quiero No 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 Los dos Háganlo los dos Porque si hay empate Upa No Lo recagó No Pero parame vos que sacó Yo saqué seis No no Trabajé grande Eh hijo de puta No estábamos nadie No no Vamos Ah no Pero pará ¿Él sacó antes? ¿Él sacó seis antes? No entonces no No se agargue hijo de puta Sí Éramos nosotros dos No si nosotros dos Sacamos seis Nos tiramos todos Y sacamos los dos Está bien Pero Justamente los cuatro Al mismo tiempo Pero igual Elijan la que quieran Los cuatro al mismo tiempo Dale 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 Pero ya está No no pero ¿Cuál casa quieren ustedes? ¿Alguna de estas dos? Yo voy a agarrar la última Me da lo mismo Yo quería probarla aquí ya boludo Tú vete para aquello Yo no quiero eso Bueno listo Andá para aquello Listo Cada uno se queda En la puerta de su casa Cada uno Quédense en la puerta de su casa Si paso A repartir Esta es mi casa gente Me agarré esta yo O sea no La verdad no están tan buenas Las casas de la rotonda Y la de CJ Por fuera es una mierda Si tuviera un mapeo Bueno pero Por fuera es una mierda Así que Mirá como están todos Ahí parados en su casita Uh Facha esta casa compa eh Con la luz ahí Me gusta Tomá ¿Qué? ¿Puedes entrar vos? O se te hace largo el pasillo ¿Me escuchás? No pero ahora no Porque no te di cosas Pero bueno Te tendría que dar llave Por eso Ah ok Con la luz ahí Cuán c'éín c'éí Dime lo forro Oh, tiene este interior, la concha Lenora, me recabió en la casa. Esos son consecuencias del azar, bro. Igual para mí está re piola, sin tenerlo, porque es el más villero que hay, nada más que chiquito. Perfecto, los muchachos del tablón. Uy, esta es la casa más piola para mí. Buena elección, muchachos. Pasame la llave esa mejor. Ok, entren los dos igual que se la doy a los dos. Ok. Ah, o sea, vos sos el dueño y nos pasás las llaves, ¿no? Cubán, che, in, che. Dime los forros. Che, ¿y este interior? Ah, mirá. Uy, falta interior tiene esta. What? ¿Vino ahí? No. No sabía que tenía este interior. La quiero. De arregí. Ahí está, muchachos. Tomen, tomen. Gracias. Agarrate uno para vos y uno para el tibu. Muchas gracias, negro. Todos esperando. Uy, feta alta. Está lindo, está lindo. A ver si tenés suerte. A ver si tenés suerte con el interior. Porque esos son todos al azar. El tibu tuvo, pero excesivamente suerte. Uy, sí, sí, lindo interior. A ver si tenés suerte con el interior. Tomá. Gracias, gracias, jefe. La verdad. Ahí está, pa. Te lo merecé por tu buen pete. Gracias, jefe. Gracias. Muchas gracias. Y torre. No, no le di la llave. O sí. Pará que... Ey, ¿me escuchás? Ey, vení, Salchi, que creo que no te di la llave. O sea, te la di, pero no te la di. Entrá. Che, amigo. Mi ricón trabaja en los FPS, ¿puede ser? Eso porque estoy entrando y saliendo a las casas. O sea, me quería dejar afuera, ¿eh? Invítame. Alto lag, gente. Sí, sí, sí. Son los FPS igual. No es lag de internet. Tengo 30 FPS en el OS. Pero tranqui, eso porque estoy entrando y saliendo de las casas. Ahora se va a poner piola. Ahí está. Dímelo, forro. ¿Quién falta, muchacho? Y mi bala. 72.5. Acuérdense, ¿eh? Que estoy hablando por radio a ver quién falta. Ah, ¿vos te faltas? Es Uli, compa. Ey, compa, que están haciendo. Tomá. Ahí te di las llaves. Ahora entrá. Ah, pará, pará. Ahora le voy a descansar al niño. Pará. Voy a descansar al niño. Mirá, Twitch es el que tenía 3KB se me fue con la letra roja. Pasa que tiene que poner el ID. Porque yo cuando reporto y no pongo el ID nunca me da mola. Alta suerte el interior que te tocó. Espérate, amigo. Me elegí la re casa, gato. ¿Y hoy a nada más? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Esta casa la tiene aquí ya? Acaba de pasar. Ahí está. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Vos, Gomi, no? ¿Esta casa quién la tiene? Allá. ¿Cuál era la tuya? Yo tengo la tuya preparada, Carlos. Mirá. ¿Esta era tu casa? ¿Gomi? Sí, sí. Uh, pero esta sabe le di a Arco. Me dijo que era de él. Arco tiene la de allá. Arco tiene la de allá. ¿Cuál? Tengo el presentimiento de que me va a dar a ese perro. ¿Seguro? Sí, sí. A ver. Ay, ay, ay. Mira, 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 mira. Che, tres carros azules acaban de pasar. Acaban de pasar, acaban de pasar. ¿Qué coño les pasa? Tres carros azules. Tranqui, tranqui. Déjenlo, déjenlo. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y no pueden hacer nada. Estamos en barrio. Somos como 350. Sí, sin bala. Sí, sí, pero literal. ¿Seguro? 350. 350. Ahí está la gente que vive acá. Que chupen bien pica eso, hijo de mil putas. Igualmente aviso de qué están pasando. Obvio, obvio, obvio. Sí, sí. Igual yo por suerte no recargué el arma, pero perdí el chaleco. Che, pero están reposicionados los hijos de puta, amigo. No, no terminamos ni de muda. Che, ¿estás seguro que esta no le di al otro? Yo creo que es esta misma la que le di. No, no, no. La del lado. Estoy seguro, mire, que yo estaba aquí y él estaba en la otra. Cuando le diste ese. Ok. No, no rolís más. Eh, jefecito. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué casita quedan preparados por mí? Eh, bueno, no falta nadie más, ¿no? ¿No falta nadie más, muchachos? No, no falta... Falta... Bueno, vengan todos que le voy a mostrar la casa del Carlonga. Vengan. Vení, Carlonga. No, me vas a dar una casa del Carlonga. Uy, son una banda, amigo. Digo, que te piste la concha de la lora para buscar mi casa. Vamos a los barrios. Acá, 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 compa, acá. Entrá. Esta es muy acogedora. Entrá, entrá. Entrá, entrá dentro, ahí. Entrá, entrá, entrá. Entrá, entrá. Sí, amigo, ¿está en esta casa? Esta es muy acogedora, ¿o no, rey? Me van a entregar un 4x4. No. No, no sean giles, no sean giles. Ey, ey, ey. Salgan todos de mi propiedad. Salgan todos de mi propiedad. Che, salgan de la propiedad de Carlonga, muchachos, que necesitas su espacio. Tutum, psss. Este cuadrado es mío. Dale, adiós, idiotas. Te vas a poder pajear repiola. Ponete una sillita ahí, amigo, y te quedas todo el día sentado ahí pensando cómo fuiste tan gil. Ah, ya escucho. Bueno, muchachos. Todo tiene su llave. Ah, no falta el Carlonga, de verdad, ¿no? Pero de verdad, me parece que no. No quiero quedarme en 4x4, compadre. 4x4, yo creo que era como 2x2, güey. 1, 30 centímetros por 30. ¿Esta de quién es, amigo? No, esta es de alguien. Mira. Esta del Salchi. Esta de... Ah, esta, 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 esta. ¿Esta te va, Carlonga? Si hay otra mejor, pero como quieras. A ver, vamos a ver si hay otra. Pará, mirá. Vení. Da igual, igual. Creo que la de al lado. Bueno, muchachos, miren. Esa, esa que está ahí en mi casa. Aquella es la casa del Cholo. La rosa de allá no es de nadie, ¿no? No, no, no. Listo. Esta es de Eboro, aquella es de Arco, aquella es de Tibu y la otra. Y la otra, bueno. La rosa, la rosa. Y, bueno, creo que la única que da la rosa. ¿Te gusta? Dale, tranqui. Arre. ¿Y Lobo? Uh, falta el Lobo. ¿Cuándo? ¿Cuándo venga? Bueno, alguien más tiene que compartir casa con Lobo. Ni en pedo. Yo comparto, yo comparto. Ah, wey. Che, pero medio que acá no hay para entrar. Che, medio que esta casa está cerrada bien fuerte, ¿eh? La puerta. Me parece que el señor de arriba no me contó como un buen compare. No, no, no. Igual tendrían que ser ocho por eso. No sé cómo... A ver esta. Ah, esta creo. A ver, vení acá. Uh, esta está mejor encima. A ver, a ver. Uh, esa está mejor. Uh, sí, esta está mejor. Uh, esta está flama. Pero, ah, sí, listo, listo. Oh, va. Además, me... Uh, tiene un interior de mierda. Podés cruzar pasillos, ¿no? Sí, para lo más rápido. Otra vez este interior. Digo, nunca viví en ningún barrio. Este interior es el más gángster, pero es el más chiquito. Sí. Bueno, listo, entonces. Te la di, ¿no? Muchas gracias, bebé. Besito, sí, sí, sí. Pues soy María Litori, nos vemos, Rey. House for Rent. Se renta casa. A ver si esta está activa. Y bueno, ahora hay que mudar las cosas, ¿o no? Sí, pero... Yo ya mis cosas las tengo mudadas. Ayer cuando vine allá a alquilar todo, mudé todas mis cosas. Y todas mis cosas... O sea, solo lo que teníamos en el otro shopping. No lo de San Fonson. ¿Qué dice? ¿Por qué disparan? ¿Qué fue el pelotudo que disparó? Yo no. Arico, pero... Yo menos. Concha la logra, boludo. Vamos, bueno, vamos. ¿Qué disparó? No, no, no. Ya se disparó y no viene nadie, ¿eh? Sí, por suerte. No hay que aprovecharse de eso, boludo. Mirá, el primer día que nos mudamos ya nos cae la poli y nos ves todo de rosa acá. Está bien, está bien, como quiero. Igual se supone que acá están todos nuestros homies, ¿eh? Ah, igual acuérdense que ya tiene llave. Pueden guardarlo en el garaje nomás. Eh, jefe, le quería hablar de algo. Este... Sí. No sé si hoy se hizo el tema de que... Che, ¿dónde tengo el garaje? ¿El tema de que qué? A la izquierda, amigo. A la izquierda. Ahora sí, lo ahorro con el dinero. Porque estoy con el tema de las multas y no puedo sacar el auto... Escucho sirenas. Corran, corran, la poli, la poli, la poli. Viene la poli, viene la poli, viene la poli. Métanse a la casa, métanse a la casa. Métanse a la casa, sí. Va, no, no se metan a la casa porque si los ve en la poli van a saber que viene ahí. Too late. Sáquese toda la máscara. Este es mi árbol. ¿Qué estás vos acá? Está dando vueltas. Se está metiendo, se está metiendo. Todos, sáquense la máscara. Ojo, ojo al piojo. Che, igual si caminamos sin máscara, no pasa nada. O no. Sáquense el pantalón también y la armera, por la duda. Que no lo vean con los colores. Vienen más polis, marica. No, quedó una camioneta ahí. ¿Dónde está? Sí, 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 están todos con patente, boludo. Te ve. ¿Pero cuántos autos hay? ¿No guardaron todos? No, amigos, sí, eran todos. ¿Otan? No podemos guardar ni uno. ¿Ando con, con? ¡Neta! No mames. Pero si no que salga uno a hablar. Ah, que... Bueno, pero yo no puedo ir porque son mis autos. Pero se... ¿No mató? ¿No? ¿Cómo que se bajaron? Igual vivimos aquí, boludo. Yo... Claro, salgan sin los colores y sin más danos. Y sin más danos. ¿No anda de meta? No, amigo. Encima de todo son los que rolean en investigación, boludo. Vete, vete. Va, igual por un... Esos son bien malos. Voy a entrar, total. Prefiero entrar al coso que... ¡Ay, boludo! Concha de la lora. ¿Quién fue el hijo de mil puta que disparó, boludo? ¿Alguien ve algo? ¡Ayud! No pueden investigar por un disparo. Sí que pueden, gente. Yo creo que soy el señor de la casa. ¿Cómo le va, oficial? Se escuchó un disparo recién. ¿Lo show usted también? No, no. Simplemente los voy a multar por circular desnudos. Ah, buena multa. Pero no me multa por el tamaño... ¡Un tren! ¿Qué? No sabía. ¿Qué? Sí, porque sabe que ando en pija por la city. Voy ahí. Y tampoco es un agente secreto. Usted, Melende, es un policía normal que pasa por toda la ciudad multando a la gente inocente. Lo dice como si estuviera enmascarado por la vida, Melende. ¿Qué le sorprende, hijo de puta? Digo, señor respetable. Qué malo. Ahí está. A quien le caiga, ahí está. Ahí le cayó. No, me cayó a mí, hijo de puta. Ni morro. Hasta luego, Melendez. Melende, 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 Melende. Espere, espere. Dios, Dios. Por exceso de... De... De crack. Por exceso de tremidad. Por exceso de crack, Melende. Tú me multas sin razón, yo te multo sin razón, puta. Ah, no. Ah, puta, hay una multa por caminar desnudo, amigo. Cualquiera de esas multas. ¿Quién disparó, boludo? ¿Quién tiene arma? ¿Y si? ¿O fuera, boli? Si, 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 ya se fue. Amigo, por un tiro, literalmente, se puede ir toda la mierda. Decí que nos sacamos la máscara y nos sacamos los colores de ropa y... Y ellos ahí ya pueden aprovechar y empezar a investigarnos, marico. Y encima justo Melende, que es el más... Es que eso van a hacer, boludo. ¿Están seguros que ya va a salir uno de nosotros? No, lo que hay que hacer es, bueno, tratar de no hacer más ni un robo grande con los colores. Porque cuando nos ven... Si nos agarran a todos juntos con los colores en un robo así... Al toque ya saben nuestro barrio todo y no van a querer caer a investigar y toda la secuencia. Encima yo tenía 20 de meta, tenía una banda de cosas, boludo. Decí que entré rápido y bueno... El poli me vio hasta donde entré, así que sabe que vivimos acá. Va, que vivo. Pero bueno, por lo menos no había ni un auto rosa, boludo. O sea, esa ni cuenta como rosa. Me pareció que no empezaron a cachear por el tema del disparo, pero bueno... Ah, ¿los cachearon ustedes? No, no, que no cacharon. Pero, ¿quién disparó a mí? Para mí no disparó ninguno de nosotros. Para mí disparó... Algunos de los que me... A los que les robé la bici o a los... No, sí, sí dispararon aquí. Por eso, pero no... ¿Quién fue, marico? ¿Quién? Tengo una ola nomás. Yo no tengo ni pistola, así que si me cachean... Yo encima estaba re tranqui y dije, si me cachean, me cachean, dije... Y me rescate que había movido todo lo de la otra casa. Tenía como 20 de meta, boludo. Muy bueno. Pero, o sea, nadie nosotro disparó. Bueno, bueno, no importa, no importa. Pero la cuestión es que no hubo la pasada, amigo. O sea, saquen el arma, pero no disparen, boludo. Es tan fácil como eso. Bueno, muchachos, voy a entrar a la casa. Voy a estrenar la pocieta, ya vengo. Yo también. Dale, doy una. Sí, 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 sí. Sí, sí, ya, pónganse todo. Y otra cosa, muchachos. ¿Qué onda con... ¿Cómo se dice? Con la reunión esta con esa gente que me habías comentado vos, Gomi. Hoy temprano. Y, no sé, tenemos que esperar. Muy facha estoy. ¿Esperar qué? ¿Que nos contesten ellos o activar nosotros? Interno. Paren, ¿saben por qué es importante fuera de jodas saber si alguno de nosotros disparó? Porque si ninguno de nosotros disparó y había alguien cerca y encima los vio a todos que se sacaron de la banda. No, a eso me refiero. No, a eso me refiero. Todo estamos complicados. ¿Me explico? Entonces, por eso, si alguien disparó... Camioneta, camioneta morada, camioneta morada. Ey, ey, ey. Tranqui, tranqui. ¿Camioneta morada? Son los vecinos. Son los vecinos. Los vecinos, qué hijo de puta, amigo. Mirá, con la moto azul, mirá, con la moto azul que está arriba. No, amigo, ¿cómo llegaron a estos hijos de puta? Decí que está todo piola, pero... Ahí está allá, mirá. Está frenadito. ¿Qué onda usted en este barrio? ¿Se puede saber? Che, muchacho. Pará, 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 pará. ¿Qué? Primero y principal. ¿Qué onda? ¿Cómo cayeron acá ustedes, muchacho? Sí, anduvimos paseando por barrios bajos porque... Bueno, por cosa. Si querés, te contamos más o menos, ¿no? Dale. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, mirá, yo soy Zane Smoke. Soy el hijo de Kane Smoke. Kane Smoke era un líder de los Front Shard Ballas. Estaban acá en esta rotonda. Sí. Acá mi amiguito T. No sé si querés revelar su identidad. Es el sobrino. Estoy cargando el arma, muchacho, nomás, por la duda. Es el sobrino de acá de dos miembros que también estaban acá, junto a mi padre. Claro. Y, bueno, la cosa es así. No sé, capaz que nunca les comentaba a los chicos. Yo soy bastante nuevo acá en esta ciudad. Sí. Pero la idea nuestra era, claramente, volver a la rotonda con los colores y representar el legado que nos dejó mi padre y sus tíos. Claro, claro. De una. Y, bueno, las últimas dos semanas estuvimos paseando por acá y ya habíamos venido y todo, pero no la tomamos por motivos que todavía no estábamos preparados, ¿vio? Claro. ¿Y a Nelson lo conocés? No. ¿No lo conocés a Nelson? Qué raro. No, no. Si Nelson era también de los Bala. Quizás no de los From Shards, de esos que vos me comentaste, pero la otra generación que también eran familiares de los Bala que vos me dijiste, supuestamente también conocían a este Kane Smough, como vos me decís, y toda la cuestión. O sea, si vos conocías a Kane Smough, ¿cómo no conocías al otro, a Nelson? Porque Kane Smough, que es mi padre. O este capaz que era un barrio nomás, que era un miembro de los Bala, ¿entendés? Claro. Ah, bueno. Pasa que, hablando de los Bala, yo estaba también ahí de amistad con este Nelson, que era el jefe de los Bala, que, bueno, lamentablemente fue asesinado hace poco tiempo. Pero, nosotros también... Se aproximan a tus azules. Uh, esta chupa pija, ¿qué quiere? Sí, ojo, que esto nos puede disparar de una, ¿eh? No, no, no. Sí, yo sé que son así de mongolismo. Sí, son así el peletudo de esto. Digo, que no se acerque su hombre, que no se acerque su hombre, no hay problema. Hola. Che, estos son re atrevidos igual, ¿eh, muchachos? Sí, no se queden quietos por las cabezas. Sí, 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 sí. ¿Qué onda, amigo? Baja, ven. No, pero igual no le den bola, o sea, por favor. No, es que nosotros no le damos bola, pero ya pasó más de una vez que se quedan quietos ahí y disparan los tontos. Habrán pasado cinco veces, yo... Voy a revisar un poco el perímetro. ¿Ves que te digo que la rotonda se pica, amigo? Mirá, no, 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 no. Y nosotros nos consideramos lo más poronga, así que nos parece que somos lo que más cómodo nos queda acá, la cuestión, la rotonda y todo lo demás. Hasta que, bueno, alguien se quiera venir a hacer el piola y le tengamos que explicar un par de cosas. Sí, mirá, según lo que te conté yo... ¿Y él quién es? Es uno nuestro, no te preocupes. No, no, pero digo porque estoy escuchando una voz, pero no sé si está hablando él. ¿Es él? Eh, yo, yo, yo. Ah, no, no, yo. Ah, no, pará, la voz es de... ¿Dónde está? ¿Qué pasa con Peyron? Acá es este. No. Ah, no dije Peyron. Ah, ¿sos vos, el pelado? Sí, sí. Ah, me pensé que vos era el smock este. Estoy re perdido. Bueno, ¿y cómo es la cuestión entonces, muchachos? Bueno, nosotros ya te contamos cuál es nuestra versión y cuál es nuestra historia y nuestras ambiciones. No sé si a ustedes se interesará el tema de dejarnos la rotonda o no. Y la verdad, compañero, que ni siquiera movimos los muebles todavía, ¿viste? Está medio jodida la cuestión. O sea, literal, ni en pedo le vamos a dejar la cuestión, pero... Más que nada... ¿Cuál? ¿La gorra? Tranqui, no va a pasar nada. Debo que se acerquen. Ok. Nada, lo que te contaba era eso. Nosotros venimos a este lugar porque yo tenía un viejo amigo acá que le interesaba mucho este lugar y... Y qué sé yo, en su honor vine acá a representar lo que es esto, ya que no había nadie. O sea, había una persona nomás que fue la que me alquiló las casas, pero... Se las alquilé y dije, bueno, no vamos a quedar con esta zona. Y si viene algún tipo de organización, porque más que nada, se corrió mucho la bola de que este lugar estaba muy cotizado, ¿viste? Entonces quisimos venir por ese mismo sentido. Dijimos, bueno, listo, si está tan cotizado, qué otra mejor persona de tenerlo que nosotros. Sí, pero una cosa es que quieras venir porque está cotizado y otra es que quieras venir por historia. Nosotros queremos venir por nuestros valores, por familia, colores, respeto. Claro, la verdad, la familia, los colores, el respeto, en ese sentido a mí me chupan huevos porque yo no los conocía, así que... Si vos me decís que no tiene nada que ver los balas anteriores con los tras anteriores, entonces no hay ningún tipo de lazo conmigo. Yo la única persona con la que me llegaba a Piola era con Nelson. Y si Nelson me está diciendo que no lo conocé y que conocé a un tan Kine, Moe, que Moe, no sé quién es, la verdad, a esa persona no la conozco y nunca la conocí por más que me hayan hablado de él. ¿Nelson estuvo en la rotonda? Pero Nelson no estuvo en la rotonda. No, pero quiso estar en la rotonda en varias ocasiones. Entonces, ya que él no pudo, dije, bueno, voy a ir yo, voy a cumplir el legado. ¿Tú te criaste con Nelson o qué? No, pero Nelson fue una persona que me dio la mano ahí y, qué sé yo, vos no, vos, si un amigo tuyo muere, ¿no cumpliría el legado de tu amigo? Nosotros también tuvimos una mano. ¿A mí? Me parece que es mucho más grande la mano que le di yo a ustedes, muchachos, ¿eh? Decime una data al menos que me hayan pasado ustedes. Nada, cara dura. Bueno, igual eso no es el caso para que se echen cosas en cara. Claro, olvidate, yo te no sé qué flash. La vida es esta, es tipo que queremos estar acá en este barrio y resulta que están ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar o se van a ir? Y mirá, la pota, muchachos, que la única organización con la que está todo piola es con ustedes y Peyron lo sabe, que es el jefe. No sé por qué no está hablando de él, está medio cagado, parece. Pero bueno. Por su padre. Sí, sí, dale, dale. Cagón. ¿Cómo? ¿Cómo? Cagóncito. A vos, pelado. ¿Qué querés, que te ponga pelo un mano a mano a ver si te podés llegar a poner otra peluca? Mirá, pícila, muchachos. Está todo piola con ustedes, no quieran. Las pelinas se dejan para después. Acá estamos para arreglar. ¿Se van a quedar acá o se van a ir? Está bien, lo único que le digo yo, lo único que le digo yo, muchachos, es que con ustedes está todo piola. Si ustedes quieren romper una mitad así de una, solamente por un barrio que, qué sé yo, el interés que tendrán ustedes. Pero solamente por eso, me parecen unos giles. Nosotros ya te explicamos el interés. Y si, pará, dejáme hablar, dejáme hablar, dejáme hablar. Y si quieren hacerlo igual, yo no tengo ningún problema y yo agarro las consecuencias, sea como sea. Pero, ¿están seguros de que quieren hacerlo? Vos, Peyro, me extraña, ¿eh? Sabiendo todo lo que sé de vos y todo lo que sé de toda tu organización. ¿Estás seguro de que es lo que querés hacer? Mirá, se van a poner todos de rodillas porque los mata a todos, dale. Arredillate, 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 arredillate. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero viene ahí, viene ahí, ya está, ya está. Qués hitear ni hitear. Se picó con los compas, amigo. ¡Ya fue! Se re picó con los compas. No, pero mal ahí que nos quedamos acá. 33-12, nos sacamos toda la ropa y nos vamos. Espero que no los penalicen a los muchachos, amigo. Porque la pota está todo viola con ellos. Pero lo van a penalizar seguramente. Ah, qué fla, boludo. Ahora falta que la poli nos agarre el muerto acá. Y pinte investigación. Pero bueno, o sea, está todo re piola porque literalmente, gente, nosotros nos venimos a... ¿Cómo se dice? Nosotros nos vinimos a mudar acá por ese mismo tipo de cosas. Porque queríamos eso. Que las bandas vengan a reclamar la retonda y que esté todo mal. No pensé, literalmente igual no pensé que los primeros que iban a venir iban a ser los compas. O sea, nos desconocimos de un día para el otro así resarpados. Pero bueno, por mí, gente... No, la gorra, la concha, la lora. Por mí, mucho mejor. Literal, o sea. Yo si quiero a Peyron, amigo, lo puedo resequear de una. Y si se queda Peyron, muere la Purple Life. No, estamos todos muertos. What you what? ¿En qué momento nos mataron a todos? Es que literalmente no... Ni de cerca pensé que se iba a armar un tiroteo, amigo. O sea, es más. Cuatro de nosotros no teníamos arma, gente. Ya está, Peyron se cae de una. Obviamente no solo por eso, ¿no? Pero si ya se pica, ya fue. O sea, literalmente es alto motivo que hayan venido al barrio a hacerse los piolas. Literalmente siendo amigos. O sea, es traición. De acá la China. Hablando y sé, gente. O sea, está todo re piola. O sea, es más. Me cae la risa. O sea, porque literalmente, como repito, nos mudamos para este tipo de cosas. Pero lo voy a resequear y le voy a romper toda la cola de toque. Es más, ahora le voy a rodear esta investigación al hijo de puta. Le voy a secuestrar hasta la mujer y se la voy a coger y se la voy a devolver cogida. Es más. Lógico. Ustedes en el chat que ponen que tienen SMG. Nosotros tenemos 8 AK-47. 3 mosquete. 5 SMG. 2 ADP Combat. 2 P90. Y 25 Molotov. Gente. Si quieren agarrarnos a los tíos. Que se paren, man. Igual hablando posta, gente. O sea, no quiero spoilear algo. Pero guerra contra ellos no va a salir por ahora. Porque principalmente tenemos una guerra muy picada para hacer. Que es la más importante. Que seguramente va a ser contra los vavos. Seguramente. Porque tipo, son las personas, los primeros enemigos, por así decirlo, de nosotros. ¿No? Después, los azules, que son enemigos de verdad. ¿No? Los vecinos que estaban todos piolas y se hicieron los piolas por la rotonda de un día para el otro. Así que, nada, eso. Salió clip. ¿Clip de qué, gente? Sí, igual moché. O sea, matado, pero moché. O sea, estaban todos de espalda. Podía matar más, boludo. O sea, si hubiese reaccionado. Fui muy boludo y le empecé a ir a parar a los que estaban lejos en vez de a los que estaban cerca. ¿A tres maté? No, gente, maté a dos. ¿A zorro no lo maté yo? ¿O sí lo maté yo? ¿A zorro lo maté yo? A tres maté yo, ¿qué pasa si no hay clip? Che, igual épico, 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 épico. No me va a comer pecar, gente. Está bien. Está bien. ¿Qué pasa si no lo maté yo? Estaba bien. Estaba bien. ¿Qué pasa si no lo maté yo? Está bien. ¿Qué pasa si no hay clip? ¿Sí? ¿En serio? What the fuck, amigo. Está bien que la rostonda está cotizada, pero tampoco para que sea la vecindad de todos los muchachos, compa. ¿Qué onda, boludo? No, no tenía nada igual. Tenía una pistola con un cargador. Pero a ver que nefastead iban a hacerlo. ¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué mierda eran los azules? What the fuck... Pero que paja, boludo Porque nadie tenía arma de nosotros Encima, Bowie había tirado el anuncio De que no pinten roles agresivos Y lo que menos pensé que iban a sacar Y se me dejé a los hijos de puta Uy, la poli La puta madre, amigo La poli Creo que es negro o carbono ¿Real? Tenés que ir al médico No, pero no puede ser Si se te corta la circulación Capaz tenés algún coágulo o algo Se te coagula la sangre o algo así Ah, comieron todo pecado, muchachos Oficial ¿Qué pasó aquí, chico? Y no sé, yo recién llego Del hospital y se ve que Habrá habido una balacera No sé, la verdad no me acuerdo Pero... Está rara la cuestión ¿Qué? ¿Comió PK? Dios mío, Dios mío, Dios mío A ver el clip, gente Pase, pasen el clip, pasen el clip Que quiero verlo, eh Pásenlo ahí en algún modo Maté a tres, seguro ¿Qué es lo que querés hacer? Mirá, se van a poner todo de rodillas Porque lo mata todo, dale Arrodillate No, ahí A mí no me estaban apuntando ¿Qué hace? ¿Lo maté yo? Ve a esa Porque la quise dormir de una Y ahí me estaban dando de atrás No sé quién me mató Ah, ¿ve? Del costado Pero viene ahí, viene ahí Ya está ¿Qué lo querés hacer? Mirá, se van a poner todo de rodillas Porque lo mató todo Uh, bueno, bien, bien, bien Arrodillate, arrodillate O sea, para mí a solo no lo ha bajado Arrodillate O sea, lo tenía apuntado igual en la capocha Mirá Piqui, piqui Pero lo mató El niño Igual quiero ver las perspectivas de ellos O sea, ¿por qué mataron a todos de una? A los compas O sea, literalmente No fue un tiroteo Fue masacre de ellos Porque no nos dieron tiempo a defender ¿Qué hace? He matado con SMG del Pyro No dormí Ah, y me dormieron muy rápido Pasa que no sabía que O sea, estaba rodeado de mi local Bueno, buen clip Este clip es muy bueno, amigo Bueno, mire cómo terminaron Se canceló el caje Pero bueno Por lo menos me llevó a uno Gente de Twitter Así que Nada No vengas a comprar una mierda Acá que los bate Está todo oxidado Y mirá Estaba probando uno recién Y bueno, parece que funciona Pero Uh, pará Se repicó Oh, pará Oh, ah, ah, ah Seca Pyron ¿Vieron que por eso Yo nunca le mostré mi cara a Pyron Ni nada de eso? Porque siempre hay que tener una precaución Por si se te revela La puta ¿Qué mierda pasó, compa? O sea, ¿qué pasó ahora? Yo vengo corriendo al hospital Uh, eso encima No nos acordamos de nada, amigo Chavo, maldica sea Che, ¿qué pasó? No, no, no No sé qué pasó No tengo nada No, no, yo tampoco En los bolsillos No tengo nada Yo desperté en el hospital Vine acá a ver si había alguien Encontré solo a uno Que después se fue directamente Al hospital con el médico Y la policía me preguntó Qué pasó Y le dije que no sé No, qué cámara, gente No puedo rolear cámara en un barrio No sabés Quién era lo que estábamos acá antes Sí, encima focusearon a Gaboro Altos maricones Gaboro se los sentaba todos de una Imaginate si yo me senté a tres Gaboro se sentaba a seis ¿Qué? Sí, sí Che, igual los azules En una de esas Puede ser el comienzo De una amistad y enemistad Porque O puede ser que los azules Se nos hagan los buenitos Uy, ya sé, ya sé, amigo Nosotros los vimos a los azules Y nos acordamos que los vimos Vamos a tratar de Que esté todo bien con los azules Uy, listo, listo, listo Ya está Muchachos ¿Me escuchan? Sí Vengan todos conmigo Sí, pero no te debería Estoy en... Ah, yo tampoco Uy, no, no me escuchan Interferencia, interferencia Vengan todos acá Vengan todos acá Se me acaba de ocurrir algo Ya que nadie Tengo... Estoy en el YouTube Compré diez teléfonos Diez radios Perfecto, vengame No, qué capo, amigo Qué genio Capo, te estoy a chupar Los dos huevos, vení Ok ¿Estamos todos? ¿Quién falta? Aparte de Gomi Gomi, llegate ¿A dónde es Vení? ¿A dónde es Vení? Porque no sé dónde estás Eh, 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 auto, auto, auto Azul, azul Para, si son los azules Bien, 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 bien Tranqui Quiero hablar con ellos ¿Dónde están? Vayan con la mano en alto Muchacho Esperen que no estamos nosotros Díganme dónde están Por favor Los son dos cutos Con Gomi ¿Cómo está, compañero? Mirá Te la voy a hacer corta Nosotros con ustedes Está todo más que mal Y ustedes lo saben En todas las circunstancias Que nos cruzamos Antes de cruzar Alguna palabra Cruzamos un par de tiros Y eso está claro o no Lo que quiero Lo que quiero preguntarle Es que lo veo merodeando acá Hace bastante tiempo ¿No? Pero resulta que nosotros No acabamos de despertar Y no nos acordamos De una mierda De lo que pasó Eh, obviamente Que no tienen poca de ayudarnos Porque con ustedes Ya saben todo lo que pasó Pero si nos pueden dar Al menos Qué sé yo Un intercambio de información Nosotros Yo te doy algo Que a vos te interese Y podemos hacer una Entre comillas Tregua momentánea Hasta que resuelva Los problemas Que me acaban de pasar No sé con quién Y después nos recontra Que hagamos a tiro Entre nosotros ¿Quién? ¿Vos, compa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda, compa? ¿Escuchaste lo que dije A tu compañero recién? No, llegué un poquito tarde Ok Lo que le estaba diciendo Es lo siguiente Vos sabés que con ustedes Está todo mal Que nosotros En las que nos cruzamos Antes de cruzar palabras Cruzamos tiro Y que nosotros A ustedes lo odiamos Porque son altos giles Y ustedes piensan Lo mismo de nosotros Pero lo que pasó ahora Es que nosotros Nos acabamos de despertar Y no nos recordamos Pero literalmente nada O sea, no sabemos Qué pasó Lo único que me acuerdo Es que los vi a ustedes Hace como una hora Más o menos Merodeando acá Por la ciudad Quiero que me digan Si fueron ustedes Los que nos desmayaron O quién fue la persona Que nos desmayó Si llegaron a ver algo Obviamente Como te repito Con ustedes Está todo mal Y eso Obviamente Lo sabemos todos Pero Qué sé yo Quizás si ustedes Nos pueden tirar un centro Y nos pueden ayudar Diciéndonos más o menos A quién vieron Antes de que pasen ustedes O si vieron a otra gente Podemos hacer un intercambio De información Que les sirva a ustedes Que nos sirva a nosotros Y podemos hacer entre comillas Una tregua momentánea Hasta que Arreglemos Los asuntos que tenemos Y después Seguimos con el quilombo Que tenemos entre nosotros ¿Y qué ganó yo? Diciéndole ¿Qué pasó antes? ¿O qué vimos nosotros? Sí Lo que ganás Es lo que te interese ¿Hay alguna persona Que necesite esa información Sin contarnos a nosotros? La verdad es que Informaciones sí Pero Les voy a tirar el dato Porque me gusta El mundo arder Lo último que vimos nosotros Es Unos carritos morados Y ustedes ahí Hablando ¿Morados? Como que Estaban ustedes perdidos No sé Como que se equivocaron De barrio Claro Y vieron a una gente De morado ¿Puede ser A otro color Aparte del morado? La única gente De morado Que nosotros conocemos Son Amigos nuestros Así que No sé si tendría Que creerte o no ¿Estás seguro Que era gente de morado? Morado y celeste ¿Y nada más? ¿Viste? Los purple lights ¿Viste algo? ¿Viste algo después? Después vi Un poco de fiambre Y rosado En el piso ¿Y los morados? ¿Se estaban yendo O no estaban armados? ¿Cómo fue? No, no vimos nada Nos viste Nos viste Hablando con Los demorados ¿Correcto? Correcto Deja pasarlo Ok Si no van a desesperarse Bueno Está bien Esa es la información Que necesitaba Esta es mierda ¿Por qué? Dale Borde de mierda ¡Avanza! No, what the... Cuídalo ¡Más vale! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Cuidado Amigos ni pistola tenemos encima, la puta que lo parió No, Ray quédate, quédate Cuídense, no vamos No seas gil, vení un rato al menos ¿Me están tirando de atrás? Si, pero yo lo que digo es que si nos vamos a quedar aquí Tenemos que empezar a poner las bolas Así venga la policía y quien venga Si viene la policía y nos van a invitar a que nos investiguen Pero de aquí no nos vamos y no nos movemos No, obviamente, pero pará Agarren sus autos y vamos a otro lugar Que acá no nos pueden ver Que venga la policía, no tenemos armas No hemos disparado No tenemos No tenemos pólvora en las manos No tenemos absolutamente nada Si nos vienen nos hacen problemas, nada Es que no lo digo por eso, lo digo por el hecho de que Ahí vienen, ahí vienen Quédense la máquina Y si están los otros atrás de nosotros Quédense la máquina con las manos No, no, no Le decimos que vinieron La máquina se la quitan enfrente de la policía Y es que la policía preguntó Ufa, amigo Amigo Pero piensen ustedes, chat ¿Cómo voy a ser re cagón si no tenemos pistola? Nadie No tenemos ni teléfono Mirá mi inventario Está vacío ¿Qué voy a hacer, pelotudos? ¿No van a cagar a tiro o no van a cagar a tiro? Sí, camacho azul es un poco Camacho azul Che, ¿no habrán? No habrán confundido con alguien Me parece oficial Porque nos viene a tirotear Se ve que la... Ya estamos hablando Copo ¿Quién es Copo? Sí, sí, sí ¿Quién es Copo? No entiendo por qué Pero hay mucha gente que está tirando por aquí Y apenas... O sea, no entiendo No se preocupe Mientras, pónganse ropa Porque el proyecto de velos La mayoría de desnudos Está un poco difícil Perfecto Adiós, con cuidado Somos muy sexi Es difícil Somos de barrio guajo No tenemos dinero Somos muy lindos Besito la cola ¿Este quién es? ¿Qué onda? El... El Pela El Pela El desaparecido Frank ¿Qué onda Frank? Amigo, llegué pero... Estaba cagado Porque escuché disparos A la mierda Sí, sí, sí Pónganse toda la máscara Pónganse toda la máscara Que los... Los azucitos Me están sacando fotos De atrás, imagínate ¿Tú crees? Sí, si estaban ahí atrás Con el SMS No, no me voy a ir acá adentro De eso no me han sacado fotos Concha la lora Se picó más de lo que creí La rotonda, amigo Está full picado Pero se recontra Remil picó, gente ¿Qué onda? Bueno, gente Hay que agarrar Uy, se hizo mierda Hay que agarrar un lugar Para empezar a hablar Por ejemplo, allá atrás Vengan ¿Están con la polio? No No, güey ¿Están con más que...? Sí Sí No, no, no Era acá Era atrás, más atrás Vení por acá No, no, no Acá, 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 acá Allá atrás Allá atrás Entran de cualquier lado Vengan acá Por lo menos por ahora Acá Ok, muchachos No sé qué mierda pasó Pero Se ve que los antiguos dueños De acá Eran gente demasiado odiada ¿No? Para que en medio de 10 minutos Vengan dos organizaciones Acá no a tiro Pero bueno La cuestión es esta Los asuncitos Estos nos dijeron Que antes de que nosotros Terminemos todo en el hospital Nos vieron por última vez Con los morados Así que voy a llamar a Pyro Si compadre me está todo peor Traje 10 pistolas 10 chalecos Pásame el teléfono ¿Me necesitas algo, Copo? Sí ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Dudo que los azules No se haya mentido Porque ¿Quién viene a cagar a castigos Y devolverse? ¿Lo explico? Sí, pero los azules Son más enemigos Que los purple Que son amigos O sea, tranquilamente Pero pueden crear Una enemistad ahí Tipo Como para que nosotros Temos todo mal Con los purple ¿Qué sé yo? Yo no confío Ni en los azules Ni en los purple Lo que voy es Si vienen unos caganantigos Ellos no pueden Claro No van a volver Mucho menos Porque viene la policía Claro, eso es verdad también O sea, no creo que hayan sido Los azules Pero tranquilamente Pudieron haber sido Los azules Y cuando nos dormían A todos se iban Y ellos inventaban Cualquier otra cosa después Antes que llegue la poli Eso también puede haber pasado Pero bueno Esto se saca Llamando a Pyron O sea, no Si está todo piola con él No creo que No creo que me diga nada Pásame mi teléfono ¿Quién tiene mi teléfono? No, para mí Hay que quedarnos acá Tranquilos Hasta ver alguna noticia Pásame mi teléfono compa Que le voy a llamar al otro Si, danos los teléfonos Pásate ahí Yo estoy esperando Pongas en file Dame mi pri Ah, lo tienes ahí Filita Voy a llamarlo a este No, obvio Yo le voy a hablar perfecto Si está todo bien con él Hola ¿Qué onda compa? ¿Todo tranqui? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Escuchá? Estábamos acá Nosotros Viendo unas casitas Por acá Nuevas Porque nos Nos queríamos mudar Y Me llegó la data De que De que después Bueno, no me llegó la data Desperté en el hospital ¿Viste? Yo y todos mis compas Y no sabemos nada Pero Vinieron unos de azulcitos Y hablamos Bueno, que los de azulcitos Está todo mal ¿Viste? O sea, hablamos con ellos Y nos dijeron Los crips Ah, ok Vinieron los azulcitos Eso y Y nada O sea, lo Agarremos y le dijimos Che, ¿qué onda ustedes? Ustedes fueron los que nos dispararon No sé qué Y nos dijeron que no Pero que lo último Que vieron con nosotros Fueron los Los purple eyes Así nos los tiraron Así que ¿Qué onda? ¿Qué onda con qué? O sea, ¿no sabés algo de eso vos? O sea, no creo que ustedes Sean tan pelotudo De venir a A flasharla Porque está todo bien Pero qué sé yo Estoy en el hospital, compa Yo no confío ni en Pano En esto de los crips Pero En una de esas vos No sé, negro, la verdad No sabés La verdad, no sé Estoy en el hospital Ah, ok No sé qué onda Bueno, preguntale a tu compa Porque Uy, a la mierda Entonces, ¿qué decís vos? ¿No habrán agarrado los crivetos? Ni idea Ahí le pregunto a mis compas Y te digo Dale, dale, fijate Fijate, compa Dale, me fijo, compa Adiós Y supuestamente me dice que Que él se despertó en el hospital También, ¿eh? Así que No sé qué onda ¿Qué? Tengo un mensaje de un número encriptado Buenas tardes Somos Antrax Nuestro contacto, Julia Nos comentó que querían tener una reunión con nosotros Podríamos coordinarla para hoy Saludos A la mierda ¿Y eso quiénes son? ¿Antrax? Antrax Es el youtuber de Clash Royale Mexicano chupaberga Tengo como 14 Tengo un niño interior, muchachos ¿Tienes un niño en el interior? ¿Qué es eso? No, se comió un niño Se comió un niño en el interior, dice Cómo me gusta ver un número así, ¿eh? ¿Cuántos somos? 4, 8, 9 Che, y ahora digo, muchachos ¿Cómo mierda hicieron para bajar a los 9, no? Yo que me acuerde Tenía un cargador solo en la pistola No, es que literalmente Bueno, no sé Yo había visto en mi cerebro Como un cartel raro, viste, que apareció Y dije, güey, qué sé yo Son los vecinos, está todo ¡Ah, no! ¡Ah, Benny Black! ¡Ah, no me acuerdo de nada! ¡Ah! No me pegues, hijo de puta Está perfecto, está perfecto Ok Excelente Mira, que le respondo a los de Antrax O sea, literalmente... Bueno, nada Eh, lo de Antrax Decirle que entreguen el de Antrax El de Antrax Claro, ya no te dicen ese nombre Puta madre Nada, y decirle que vamos Que te pasen ubicación que caemos Que vamos Sí, sí Vamos, los 9 ahí de Cheto los reintimidamos Ay, me horror mi idea, amigo Es que no me acordaba nada Paren, porque tengo que dar cargadores Creo que llego para darle alguno Yo... Tengo armas, traje 10 armas también Traje todo No ¿Quién está jugando? Ah, disculpen, disculpen Me agarro el nostalgia El niño, 14 Parece un niño Es que tú eres un niño Carlos Carlonga Bueno, si quieren arma Venga, que tengo ese traje Che, ¿y qué serán estos de Antrax? Ahí le puse Si podemos coordinarla hoy Estamos en la mayoría disponible Envíe una ubicación y estaremos ahí Ey, ya esté Bien No, pero hubieses dicho que queramos menos O A ver O sea, lo que notábamos Bueno, vas que siendo solo Y los otros ¿Qué andas, chupachichi? ¿Alguna de estas casas que está en venta? No, no, no ¿Cómo usted va a entrar así como perro por su casa? ¿Usted dónde se cree que está? Yo lo que es como mamahuevo Oiga No me toque la pelada El hombrecito en la pelada A ver ¿Tienes las cosas ahí? ¿La qué? No, el El compa aquí Que sí tiene todo ¿Todo qué? No tengo nada, ¿ah? No, tú no Chichi El niño Chichi No No Esto es sin más crete ¿Qué pasa, huevo? Chico ¿Qué es el poder de amenazar a ese muchacho? ¿Y la acaban de ir a casa? ¿Fue yo? No, no, no Pero bueno Estamos todos todos Porque en unos minutos le envío la ubicación Ojo ¿Qué dicen? ¿Qué dicen muchacho? Chichi, pasame la ¿Qué trajo 10 armas? No, no 72.5, ¿saben? ¿Escucharon? Mira, tu auto no está en buenas condiciones Ya sabe, ya sabe Ya sabe